Hoy vamos a preparar puré de coliflor al curry. Vamos a un puerro y lo pochamos a una sartén. Cocemos una coliflor y cocemos tres patatas. Lo echamos todo a una trituradora o licuadora. Puerro pochado, 200 mililitros de leche, curry, un poquito de sal y se tritura todo. Aquí tendríamos nuestro huevo después de siete días. Lo cortamos por la mitad. Emplatamos, ponemos nuestro huevo encima. Echamos ralladura de limón en el doble. Y aquí estaría nuestro platazo. Puré de coliflor con huevo de siete días. A probarlo. Otra. El huevo está tremendo.